que no pudo estar presente y de María Grasso, Presidenta del Instituto. La verdad que también es para felicitar el trabajo que viene haciendo Tomás en el comisionado, porque cuando está la plata para las obras y todo, también necesitamos que los intendentes o los comisionados de fomento también se aferren a esas inversiones que tienen y le den para adelante hasta llegar hasta el final, que es este momento donde le podemos hacer entrega a ustedes y cumplirle el sueño de la casa propia. Hoy la verdad que con el contexto que tenemos es muy difícil conseguir el techo. Los que vinieron en pareja acá ya no se van a tener que pelear por los cerámicos, ya está todo listo, me dijo el comisionado que hoy tienen que estar todos durmiendo ahí. Así que nada, era cortito, quería agradecer a toda la familia, felicitarla, felicitar también a Tomás, la verdad que lo que viene haciendo y peleando por el pueblo, yo que estoy allá en el instituto siempre lo veo, siempre está peleando por sus obras, que salgan los pagos, que salga todo para que esta ciudad pueda ir creciendo a poco, la verdad que está muy linda. Los felicito, los felicito a todos, espero que hoy empiece una parte nueva en su vida y que sea de la mejor manera, con un techo propio. Así que nada, felices fiestas también y gracias por el recibimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!